¡Hola! ¡Muy buenas! Bienvenidos al canal de Genshiken Igaki, Genshiken. Aquí estamos Kira Snoopy comentando una partida del Mass Effect 1, una saga que vamos a comenzar aquí en el canal de la asociación, con la famosa saga de Biowar. Aquí estamos con un nuevo personaje que como podéis ver va a ser Marina Shepard, Shepard o como la queráis llamar, para los que no sean de la asociación que sepan que se trata de una asocia de Genshiken llamada Marina, que tiene muy mala leche y bueno, he decidido basarme en ella para mi Shepard femenina. Que sepáis que tengo los 3 juegos de Mass Effect instalados, el Mass Effect 1, el 2 y el 3, con todos los DLC, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, vamos a empezar con esta aventura, con nuestra Marina Shepard. Como podéis ver, estamos creando el personaje, de forma personalizada, y nos dirá que los datos están corruptos. Ahora llega la parte graciosa de este juego, porque el Mass Effect es un juego muy antiguo, si no os lo recordáis, creo que es del año 2006 o 2007. Fue de los primeros juegos que salió con el Xbox 360. Bien, en el Mass Effect 1, el ambiente rolero de personalización de tu héroe, digamos, estaba bastante currado. En el Mass Effect 2 y el Mass Effect 3 importabas los personajes del Mass Effect 1, como ya veremos. Estas características, estos datos de la historia del personaje no se podían cambiar. Bueno, creo que sí que se podían cambiar, pero sí los importabas, ¿no? Bueno, son 3. Primero, la reconstrucción del perfil, la historia anterior al servicio, o sea, la historia de nuestra Marina Shepard. La podemos hacer que sea del espacio, que creo que es que sus padres eran militares y cuando los padres se jubilaron, ella se metió en el ejército. Las colonias, pues que ella estaba jodida, unos esclavistas la hicieron de todo, la amargaron la vida. Y luego terrestre, que es una... pues lo mismo, solo que en la tierra. También estaba jodida, huérfana, crímenes de poca monte, bandas gallejeras, ahí está la alianza. Bueno, conociendo a Marina como la conozco, con su mala leche que tiene... No ha tenido un pasado... No ha tenido un pasado especialmente malo, porque los que han tenido un pasado malo, luego se enternecen y son buenas personas en el fondo. De modo que... Esta ha estado bien. Marina ha disfrutado de una vida más o menos buena. Se ha ido encabronando ya sola, de modo que vamos a hacer que se dé el espacio. Bien, luego tenemos el siguiente perfil, el perfil psicológico, que es el de superviviente, que bueno, hubo un ataque, una batalla y las vasoputas, ya lo podéis leer ahí. Luego el héroe de guerra, que bueno, ganó una batalla, ganó en su carrera militar, su poder traer enemigos, salvó a sus compañeros, etcétera, etcétera, etcétera. Supongo que aquí es el puto amo. Y luego el implacable, pues es que es una hija de puta. Pues mira, creo que no queda duda de... vamos a coger esta, ¿no? Implacable, sí, esta... hace lo que sea para ganar. Marina, a por ti. Bien, y ahora pues llegamos al tema de... de los poderes de nuestro héroe, ¿no? De nuestro Separ. Bien, bueno, los que conocéis más a FED ya sabéis de qué va, pero... uy, ese sonido. Pero los que, bueno, los que no conocéis, sepan... vamos a hacerlo muy breve. Soldado es simplemente armas de cuerpo a cuerpo, de todo tipo, armas, frecuotillador, escopeta, pistola, ventralladora, lo típico de un shooter, ¿de acuerdo? Nada más. Un montón de granadas, un montón de munición, etcétera. El ingeniero, pues es como un... pues eso, un ingeniero. Es decir, aparte de poder dominar armas, aunque en el 1 solo puede dominar las pistolas, bien, digamos, y dominar la madura ligera puede, pues, con todo el circuito, o sea, piratear a robots, abrir puertas, todo ese tipo de cosas. El adepto es el llamado psíquico del Más FED, ¿no? Es el que usa poderes gravitacionales, gravitatorios, perdón. Es el que empuja, es el que levita, es el Jedi de los Más FED. El infiltrado, pues es una mezcla, me parece, sí, es una mezcla entre el ingeniero y el soldado. Bien. También tiene más dominio de las armas y también tiene poderes de ingeniero. Sentinela, pues, este es una mezcla de ingeniero y adepto. Es una mezcla, es un ingeniero y un psíquico, es un ingeniero y un Jedi. Tiene poderes a las dos cosas, pero ¿qué pasa? Que su dominio de las armas es nulo. Es un... bueno, es un personaje curioso. Y luego el vanguardia, que es el que más me mola a mí, que es el dominio de las armas y poderes bióticos. Pues, bueno, este personaje me gusta mucho, pero ¿cuál es el problema? Personalmente, yo para el Más FED 1 prefiero el soldado. ¿Por qué? Por el tema de las armas. Esto lo corrigieron en el Más FED... Me parece que en el 3 lo corrigieron, en el que juega hace poquito, en el Más FED 3 lo han corregido. Es decir, con el Más FED 3 puedes coger cualquier tipo de clase, puedes tener cualquier tipo de poder y puedes manejar todas las armas, ¿vale? No tienes ningún tipo de problema manejar un escopete o la metralladora o lo que sea. En el Más FED 2 me parece que también es igual. Así que puedes manejar armas. O bueno, o al menos no estaba tan restringido el tema de las armas con respecto al Más FED 1. Este, el Más FED 1, si yo me cogiera, por ejemplo, al... Al centinela solo podría, creo, que usar pistolas. Y lo mismo me ocurriría con el ingeniero o con el adepto, ¿de acuerdo? Yo recuerdo que eso era un incordio y por ese motivo yo preferiría jugar como soldado en el Más FED 1 y luego ya en el Más FED 2 y en el Más FED 3 jugaba como un centinela o incluso como un adepto. Perdón, como un centinela no. Sí, como un centinela, un vanguardia o un adepto. El ingeniero nunca me ha gustado, pero bueno, eso ya son gustos colores. Pero lo que os digo es que prefiero yo el soldado para... Además, para mostrar este juego yo prefiero el soldado, que es la clase más estándar, ¿no? Mira, además, esto creo que además me lo permiten hacer porque he jugado otras partidas. Son dos poderes del... De adepto, ¿de acuerdo? De adepto centinela. Son poderes psíquicos. Prefiero el lanzamiento porque creo que es el que empuja. Bien, y ahora vamos a hacer a nuestra Marina. Bueno, voy a poner una imagen de Marina aquí al lado, ¿vale? Es una imagen así representativa de ella. Y vamos a intentar que se parezca lo máximo posible a ella. Bien. Como tenéis ahora, tenéis la Separ... Uy, la gráfica está un poquillo. También es verdad que se llama FED 1, pero bueno. La Separ original era una tía pelirroja con pelo corto. Bueno, es la... Creo que se llama la Jane Separ de las portadas de los videojuegos. Hay mucha gente que juega con el personaje femenino. Bien, a ver. Uy, 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 uy. Bueno. Bueno. Uf. Es que las caras del más F1 la verdad es que eran un poquillo... En fin. Vamos a ver si conseguimos hacerla... Ahí. Pálida. Esto es que... Vale, ahí. Bien. Ahora tendríamos que... Vamos a hacer la cara pues así como... Uf. Bueno, así como pequeñita. Me acuerdo si veía cabello largo. Espero que sí. ¿Por qué no? Uy, 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 qué pelo. Pues no lo hay, Marina. Te vamos a cortar el pelo por encima... Uf, uf. Oh. Oh. A Teniente O'Neill. Vamos a cortarte el pelo por encima de los hombros, eh. Me parece a mí. Porque no hay... Uy, qué cara. No hay más... No hay pelo más largo. Debe ser que a Separ no se lo permiten el anajarito. La pobretenía. Uf. 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 Oh, Dios mío. Qué horror. Luego estos tipos de peinados mejoraban en el Mass Effect 2... En el Mass Effect 2 y en el Mass Effect 3 mejoraban un montón. Había un montón de peinados. O al menos estaban más currados. Uf. Vale. Uf. Tiene cara como de monos. En fin. Deja de mirar para abajo y arriba, coño. Las cejas... Sí. Esto es... Un poco así, ¿no? No. Bueno, así mismo. Tampoco... Uf. Tiene cara como triste, ¿no? Tiene cara como de que hijo puta, ¿qué me estás haciendo? A ver... ¡Oh, Dios! ¡Oh! Mira estos ojos. Tiene cara como de... ¡Uy! Bueno, claro. Mañana tiene cara de chinita un poquito. De modo que... Estos... Estos ojos yo creo que... Sí, así como rasgados, ¿no? ¿No hay otros aquí? No. Estos... Estos son mejores, sí. Estos así como rasgados. Vale. No tiene la boca tan grande. No tiene la boca tan grande. A ver que lo pienso. Voy a con vuestro permiso poner una foto en el móvil aquí, porque ahora mismo no tengo... No tengo ninguna imagen de Marina a la vista. Vale, que en el vídeo luego la voy a poner, pero... Para hacerme un poco la idea de... De cómo es Marina. Fíjate qué casualidad, que tenemos aquí un dibujo que nos acaban de hacer una socia de la asociación. Aquí está. Bueno, vamos a ponerle a ojos marrones oscuros, ¿no? Marrones oscuros, sí, bueno, es los que tiene ya. Vale. Pelo negro, evidentemente. Sabo, que es un poquillo grande. Uf. ¡Oh! Dios mío, que es que... No, o sea, el editor de... De personajes del Mase... Bueno. Bueno, puede pasar. El editor de personajes del Mase F1 era un poco horrible. Tamaño de la boca, tamaño de los labios. Bueno. Bueno, está bien. Es que lo malo es que no tengo ninguna foto a mano de esta chica. Entonces, a ver cómo lo... Cómo lo hacemos. Voy a mirar una foto y ahora mismo vuelvo, ¿vale? Bien. Ya he visto una foto. No estábamos muy encaminados. Simplemente la boca. Vamos a hacerla más pequeñita. No, sí. Espérate. El tamaño de los labios. Es que no se puede hacer más pequeña la boca. De verdad. Es que... Es que... ¡Joder, macho! Pero bueno, ¿que esto qué es? Que parece que va a comer... ¡Platanos! ¡Vamos! ¡No puedo abrir la boca! ¡Joder! Ahí... No. Ahí es muy gordos. No. Esto es alto de la boca. Vale. Esto. Esto. Bueno. Está deprimida. Marina está deprimida. Marina quiere irse de este juego. No quiere jugar. Vamos a ver. Ahora la... Los nariz. Yo creo que una nariz... ¡Joder! 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 Pero bueno... ¿Tú qué es? ¿Qué narices ponen? O sea... Los que hicieron este juego... O sea... Vale que estuvieran con la coña de... Van a ser personajes cachondos, feos... Bueno, vale. Pero normalmente se quiere jugar seriamente. No se quiere... No quieres que tu personaje sea un puto orco. ¡Joder! ¡Joder! ¡Qué napia! A ver... O sea... ¡Ay! Esta quizás... No, está como... Ya te digo. Está como levantada. ¿Qué pasa? Que es que no hay... No hay... No existen narices normales. No... No está la nariz de toda la vida con la... Con la punta redonda. Tiene que ser punta aguda como las brujas. Bueno. Bueno. Pasa. Esta es pasable. Bien. Marina, te intento hacer lo más guapo posible. Yo lo siento mucho, de verdad. Si no he conseguido... Captar... Tu... Tu belleza y tu mala hostia. Interior. Maquillaje. Vamos a maquillar a Marina. Color de sonrojo. No, Marina. Va sin maquillar. Marina. Es su achicatura. Color de maquillaje de los ojos. Tampoco. ¡Oh! ¿Pero qué es esto? Yo... A ver. Tiene una cosa. Yo no tengo estos ojos cuando me levanto por la mañana. ¿Vale? Es decir. Esto se supone que es sin maquillaje. Las tías no tienen cara de zombie. Normalmente. Pero bueno. Como me obligan casi a poner maquillaje. Porque esto es de... Esto es de zombie. Pues ahora que... Ya lo siento, Marina. Ya lo siento, Marina. Pero... Tengo que ponerte maquillaje. Bueno. Creo que ya está. Así está bien. Color de los labios. Uy. 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 Mmm. El problema es que Marina va a ser más herbollera. Entonces. Estos. No. Estos. Estos. Sí. Estos están bien. Venga. Pues yo creo que ya está, ¿no? Tenemos che Marina. Mira. Ahí está. Ahí está. Ahí está Marina. Sí. Bueno. Es un intento de Marina. Marina con pelo corto. Tampoco yo... Es bastante bollera esta Marina. Pero... O sea, ve la cara que es una bollera perdida. Pero bueno. Empecemos. Cuando confirmes a una persona que está terminando y no puedo ser... Sí. No te preocupes. Jugaría en veterano. Pero es que... No quiero hacer el gameplay muy largo, absurdo, duro y quedar yo mal en YouTube. De modo que... Es punta resistida. Esto. Pues vale. Subtítulos. Venga. Si lo pongo en veterano. Ajustar los dificultados. Ajustar los dificultados. Duro. Veterano. Psss. Vamos a poner en el normal. Que esto simplemente es para enseñar el juego. No soy pro, joder. Ahora me da un comentario que digan. No, tío. ¿Por qué no juegas en pro, tío? Ve. La Tierra. ¿Veis? Es del espacio. ¡Oh, Dios! No sé por qué siempre en esta abriguera de la escena siempre se ve a Shepard feo. O fea. Es el tipo de persona que puede proteger la galaxia. Voy a hacer la llamada. Uy. Es que se la ve muy fea. O sea. No es coña, eh. O sea. Todos los Shepard que he creado. Ya sean hombres y mujeres. Al principio. En el Mass Effect 1. Digo. ¿Qué coño es eso? ¿Qué he creado? ¿Qué monstruo he hecho? Está clarísimo que quieren que hagas el Shepard que han hecho ellos. Que no quieren que le cambies. Porque es que de verdad parecen más abortos. Los que te salen. Bueno. Esto lo veis. Que la humanidad está fetén. Porque ha descubierto estos... Los efectos de masa estos. Ahí tenemos la Normandy. ¿Quién será? ¿De quién será esta espalda desconocida? Y este culo tan marcadito. La de volando. Es el Venus. Esta música es típica. Es muy... Es mítica. Es mítica. Es muy típica en todos los Mass Effect. Cuando estás en la Normandy. Bueno. Cuando vas a hacer algo importante. Es la... La theme de Mass Effect. El segundo intento para conseguir una cara perfecta. Porque lo anterior ha sido muy traumático. Yo no quiero que Marina se coja una depresión por este videojuego. Ay, por favor. Vamos a ver qué tal ha quedado. Ahí está Marina Shepard. Venga Marina Shepard. Venga, que tú no eres tan fea, hija mía. Venga. A ver. Vamos a ver. Bueno. Creo que ha mejorado, eh. Con respecto al anterior. Vale. Creo que podemos dejarlo así. Este es Joker. El que piloto a la nave. La Normandy. ¿Y este tío con cara de calamar? ¿Quién es? Yo odio a ese tío. Nylas te dio un copo. Así que lo odias. ¿Te acuerdas de despejar tu camiseta en el camino del baño? Eso es bueno. Yo solo despejé a la mitad de la nave. Vale, vale, vale. Eso es increíble. Bueno, hemos quedado que Marina es una hija de puta. En este juego y en toda la saga que vamos a hacer de Marina Shepard. Antes de empezar el primer diálogo rolero, digamos, del videojuego, os tengo que informar que he elegido la clase de vanguardia, ¿vale? La que hemos dicho antes que es mitad psíquico, biótico y mitad soldado. ¿Por qué? Muy sencillo. Bueno, ya os dije que la clase de soldado estaba muy bien en el Mass Effect 1 porque te podías escoger todas las armas. Bien. Al volver a crear el personaje de Marina debido al desastroso resultado de su rostro, que ya habéis podido ver, me he dado cuenta de que uno de los poderes que te deja elegir más tarde puede ser un fusil de francotirador o un fusil de asalto. Es decir, que puedes usar un arma más aparte de las que solo el biótico te deja usar la escopeta o la pistola. He elegido el fusil de francotirador de modo que puedo usar pistola, escopeta y franco. Lo cual está muy bien. Y aparte los poderes del biótico. Y creo que va a ser un rol interesante para el Mass Effect porque, bueno, es muy común en el soldado. Para mí es el mejor. Pero bueno, el biótico, el vanguardia está muy bien. Bien, empecemos. Vamos a decirle a Joker que cierra el buzón. Uf, esa voz. La voz de Sepadr es muy varonil. La voz de Sepadr es muy varonil. Normalmente suena haber tres opciones. Aunque luego puede haber más por aquí, ¿vale? Normalmente la opción de abajo del todo es la de la borde. La de... Me caes mal, eres un cabrón. Esta sería la de buen rollo. Esta sería la de neutral. Y esta sería la de mal rollo. La verdad es que la Sepadr mujer tiene muchísimo más carisma que el Sepadr hombre. La Sepadr mujer tiene, en general, para mí, tiene bastante más carisma que el hombre. Bueno. Ha salido bastante mejor de lo que pensaba. Creedme. En el Mass Effect 1 el editor de rostros es horrible. Ya lo habéis podido ver. Bueno, vamos a hablar con... Ah, sí, cierto. Estoy acostumbrado al Mass Effect 3. Que... Que el espacio es para interactuar. Y en este es para... En este es para sacar las armas. Creo que es la cuera guarda del arma del Mass Effect 1. Sí. Vamos a hablar con el navegante Presley. Que es el segundo de a... Bueno, es el tercero de a bordo, aquí. Vamos, coño, habla. Ah, vale, que es con la E. Como podéis ver, Marina es un oficial de esta nave. Y he oído que discutías. A tu trabajo. Y aparte, la Sephard mujer borde es muy, muy, muy chula. Con el Sephard hombre... A mí personalmente me sale ser bueno con el hombre. No sé si es porque me siento identificado con él. Porque eso es porque soy un tío. Pero con la tía... Como tiene esta cara como de hija de puta. Porque debéis saber que este... Que el rostro este de Marina que he hecho. Está basado en el rostro original de la mujer Sephard. La pelirroja de pelo corto. Ya la veis en alguna portada. Y lo interesante del tema es que la cara del Sephard hombre no se puede editar de la original. Que es el tío calvo este que veis aquí. Sino que... Te deja elegir en rostros predeterminados y no te deja editar sobre el que ha hecho la propia Bioware. En cambio con la mujer sí. La mujer te deja usar la plantilla, entre comillas, de la cara de la Sephard pelirroja de la portada. Y te deja editar sobre ella. De modo que, bueno, pues ha quedado... Ha quedado esta cara. Venga, vamos a seguir. Que sepa que está borracho. Sepa que está borracha. Está dando vueltas por el... Marina, deja de beber. Que te veas muy tonta borracha. A ver, vamos a hablar con... Estos. Así. Estos aquí. En teoría la respuesta a borde a la doctora es esta. Eso. No sé cómo funcionan, comandante. He visto mi parte de la combina, pero es malo que ir a buscar problemas. Podrías tomar una lección de la Capitana. Él no se preocupa de la combina, pero también sabe la valoración de la restricción. Lo siento, doctor. Pero esta espera me mató. Nunca he estado en una misión como esta, no una con un espectro en el barrio. Hmm. ¿Qué puedes decirle sobre Nihilas? Turianos son generalmente bien respetados por las otras especies. Sua fleet tiene más patroleros para protegerlos. No siempre se encuentran bien con nosotros, pero. Algunas personas se encuentran demasiado rígidas. En cuanto a Nihilas, no he dicho más de dos palabras para él. Él normalmente solo se... He escuchado que Nihilas se derrotó un entire enemigo de la plática de todo por él mismo. Man, no puedo creer que estoy en una misión con un actual espectro. ¿Qué sabes sobre los espectros? Solo lo que he escuchado. Los espectros trabajan directamente para el Consejo de Citadel. Los espectros no tienen ningún poder oficial, pero. Básicamente, ellos son una organización de shadow con un... Protegerlo a cualquier costo. No te olvides de esa parte. Los espectros operan sobre la ley. ¿Estás de Eden Prime, ¿verdad, Jenkins? Es muy pacífico, Comandante. Están muy cuidadosos con los desarrollos, así que no tienes ningún... Mis padres vivían en la extranjera de la colonia. En la noche, me llevaba a subir esta gran hiela. Es muy hermosa. Pero, cuando me creí más, me di cuenta que era un poco más caliente y quieto para mí. Por eso, me fui a la Alianza. Incluso el Parádez se vuelve a la guerra después de un tiempo. ¿Tienes una idea de por qué Eden Prime fue elegido como nuestro destino? No estoy muy seguro, Comandante. Eden Prime es una de nuestras colonias más estabilas. Buen lugar para tomar la Normandía para una ruta de descanso, creo que. No hay real peligro ahí. Hay que haber algo más que se va. Tenemos un espectro en el barco. Por eso estoy muy acostumbrado. No puedo esperar a la misión de empezar. Haz tu trabajo, segua mis órdenes y no habrá problemas. Ahí está. Me gustaría que te diga. Te proveed tú mismo en Torfant. Todo el mundo sabe lo que puedes hacer. Esta es mi gran oportunidad. Necesito mostrarle lo que puedo hacer. Esta misión no es sobre la gloria personal, Corporal. Tenemos un trabajo que hacer. No hagas algo estúpido para que se rompe. No te preocupes, hermano. No voy a romper esto. El capitán está esperando por mí. Buen día, Comandante. Como veis, este juego está lleno de diálogos. De hecho, el Mass Effect, una de las cosas que tiene es que hay cantidad de diálogos inmensa. Sobre todo, sí, yo diría que en los tres Mass Effect hay muchísimos diálogos, pero en el uno... Bueno, deja de dar vueltas como una loca. Así que este es Nailus. Supongo que aparece el ratón ahora. ¿Y qué? Soy una marina. No soy una marina. Marina marine. Ja, ja, ja. Soy una marina. Vale, ya, ya basta. La humanidad puede no solo establecer colonias en la galaxia, pero también protegerlos. Pero, ¿qué seguro es realmente? Ah, o sea, que me estás vacilando. ¿Me estás tratando de asustar, Spectre? Tu gente todavía es nuevo, Shepard. La galaxia puede ser un lugar muy peligroso. ¿Es la Alianza realmente lista para esto? Creo que es hora de decirle al comandante lo que está realmente pasando. Esta misión es mucho más que una rueda simple. Ya lo he descubierto. Estamos haciendo un covirtiado en Eden Prime. Por eso necesitamos operación de los sistemas de estrellas. Alguna especie de becon durante una... Se me ha caído por un momento el juego. Aquí en medio de la discusión. Bueno, no os habéis perdido nada, eh. Están discutiendo de que hay una especie como de baliza extraterrestre en este planeta, en Eden Prime. Y dicen que quieren investigar qué cojones es. Y me imagina hasta con cara de... me estáis vacilando... Proteana... Proteana es una civilización... Bueno, ya os lo... el juego ya os lo contará. Pero bueno, es una civilización muy antigua, antiquísima. Que se... si se extingue hace mucho tiempo ya no saben por qué. En la galaxia, ¿vale? Eh... bueno, para que os ponga un poco en contexto, porque igual estáis un poco perdidos. El juego trata de... bueno... Ya habéis deducido... Eh... está la humanidad organizada... En una... en una... en una... en una federación... De colonias humanas, incluida la Tierra misma, que sería la capital. Y el ejército de la humanidad se llama la Alianza, ¿bien? Y la Alianza forma parte de un compendio de razas intergalácticas, en plan Star Wars. Que están lideradas por un consejo, un consejo de galáctico, entre comillas, ¿no? Formada por tres de las... las tres grandes razas de la galaxia. Que es una de ellas, es el tío este con cara de calamar, que habéis visto aquí, el Nailus. Y las otras dos ya lo veréis, no quiero hacer el spoiler del juego. Y, básicamente, la humanidad todavía no forma parte de ese consejo galáctico. No tiene la categoría de estatus para formar parte. Pero está haciendo grandes progresos. Para que os hagáis una idea, antes en el... en el texto lo ponía. La humanidad ha descubierto otras razas y este consejo hace apenas un siglo, ¿bien? Es decir, los viajes intergalácticos con los... Reeles de masa... Los efectos de masa... Eso que habéis visto al principio, que se metía la nave y hacía... ¡Chum! Y se igualaba todo por culo en la galaxia. Eso, digamos, que permite que alcance la velocidad de la luz. Pues ya está. Para ponerse contexto. Y... pues ha ocurrido esto. Es una nave de la Alianza y han descubierto este planeta que hay un problemilla. A ver... Veis lo que va a decir aquí. Los relays de masa. Los relays de la Citadel, nuestro船 se ejecuta. Todo se basa en la tecnología protéana. Esto es Big Ship. La última vez que la humanidad ha hecho una descubrimiento como esta, ha subido nuestra tecnología por 200 años. Pero Eden Prime no tiene las habilidades para manejar algo así. Necesitamos traer el beacón de vuelta a la Citadel para el estudio correcto. Obviamente esto va a más interés humana, comandante. Esta descubrimiento podría afectar todas las especies en el espacio council. En el espacio nacional. He... 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 Imagina sacando... He... He... Que cara... Que cara... He mirado al... Que se vaya al diablo. He... 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 para mí mismo, comandante. Eden Prime será la primera de varias misiones juntos. Estás en cargo de la equipa de ground. Seguire el beacón y enviarte a la shipa. Nihilis te acompaña a observar la misión. ¿Qué sabes sobre los protéanos? Justo lo que nos enseñaron en la escuela. Están una especie tecnológica avanzada que regaló la galaxia hace 50,000 años. Luego se desaparecieron. No nadie realmente sabe cómo o por qué, aunque he escuchado muchas teorías. Pero todos se acuerdan, que la civilización galáctica no existiría sin ellos. Sua citadel es el corazón de la sociedad galáctica. Y sin sus relaciones, los viajes interstellar serían imposibles. Todos le damos a los protéanos una gran venta. Me gustaría saber más sobre Eden Prime antes de que nos acercamos. Es un mundo peaceful, pero representa algo mucho más grande. Eden Prime es una de nuestras primeras y más exitosas. Se demostró que estuvimos listos para enfrentar los desafíos de establecer nuevos mundos. Para crear un lugar para la humanidad más allá de la Tierra. Se simboliza la crecimiento y la evolución de la humanidad como una especie de espacios espacial. Y después de esto, será conocido como el mundo donde los humanos hicieron la descubrimiento de importancia galáctica. ¿Por qué es este beacon tan importante? Toda la civilización galáctica avanzada es basada en la tecnología protéana. Incluso la tuya. Si no pudimos descubrir esos ruines protéanos en Mars, podríamos todavía estaríamos en la Tierra. Eso era solo un pequeño círculo de datos. ¿Quién sabe qué podemos aprender de este beacon? ¿Qué si es un archivo de armas? No podemos dejar que se caiga en las manos malas. Como si? La Atacan Traverse no es el sector más estable de la Tierra. Hay bastantes de raiders y grupos criminales activados en la región. Ellos podrían pensar que un botón protéano es valer el riesgo de atacar un aliancito. Además, la Eden Prime está en la frontera de los sistemas de Terminus. La Atacan Traverse está bajo protección de la Tierra. Si los sistemas de Terminus atacan, es un acto de guerra. Técnicamente, sí. Pero algunas de las especies de los Terminus podrían estar dispuestos a empezar una guerra sobre esto. La última cosa que el consul quiere es llegar a un gran conflicto con los sistemas de Terminus. Tenemos que mantenerlo. Solo damos la palabra, Capitán. Deberíamos estar cerca de la Eden. Capitán, tenemos un problema. ¿Qué pasa, Joker? Transmisión de la Eden Prime, señor. Mejor ver esto. Trae la pantalla. Tiros. Destrucción. Cepal mira como, bueno, pues esto es... esto es mi infancia, ¿qué sorprendéis? Quien nací en te disparo sin destrucción y muerte. ¡Suscríbete! ¡Jajaja! ¡Qué pose, Marina! ¡Oh! ¡Marina está cabreada! Y todavía no han hecho nada Marina escudriña... Esos tentáculos hentai... ...el tío más feo es este... ¡Joder! ¡Qué feo, sí! ¡Uy! ¡No me gusta poner mi vida en las manos de los Torianos, señor! ¡Nihilas está en nuestro lado! ¡He te quiere en los espectadores! ¡Y quiere ese camino! ¡Losos y aptos, señor! ¡La misión es tuya, Shepard! ¡Gracias de suerte! ¡Nos llegamos a drop-2! Bien... ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, pues sí que puedo usar todas las armas! ¡A ver! ¡Ah, claro! ¡No puedo entrenarme con ese arma! ¡Con el fusil de francotirador, sí! ¡Vale! ¡Vamos a poner ya los puntos de intimidación! Mmm... Primeros auxilios... Esto es como... ¡Ugh! ¡Este Richard L. Jenkins! ¡Lol! ¡Qué feo es el tío! Bien... Con la escopeta... Y mis poderes son... Lanzamiento y alteración... Vale... Vamos a poner uno aquí... Y otro aquí... Mmm... Vale... Además, F1 no hay munición... Vamos a... Curiosa... Veo cómo corre... O sea... Con esos... Tumores flotando... Que se explotan... Tiran veneno... A ver... ¿Dónde tengo que ir? A ver... Ah... Vale... No... Nunca había estado aquí... Vale... Vale... No... Vale... ¿Qué coño estoy haciendo? ¿Qué coño estoy haciendo? Os aseguro que podría haber salido mucho peor la cara ¡Oh, Dios mío! ¡Han matado a Jenkins! ¡Han matado a Jenkins! Uf, escopeta Tengo que acercarme un huevo Uno, otro Vale, hemos subido de nivel La intimidación ya la hemos subido Luego el toque es bloqueado con pistolas la escopeta ¡Hostia, tengo que subir hasta aquí! Joder A ver, el cuerpo este ¡Oh, Jenkins ha muerto! Pues obviate de él Qué mala persona soy Qué mala persona eres Va, Marina Tienes sentimientos Es que me han bajado bastante la vida, ¿eh? ¡Uf! ¡Hostia, sí, sí, eh! ¿Cómo se curaba aquí uno? Con la FS ¡Vamos a frío! Tenemos algunos edificios de las fuentes ¡Ahhh, los cuerpos! Voy a mirar Podemos probar Voy a intentar acabar con nosotros En la dynación La pistola de momento viene bien Hasta que tengamos la escopeta Bien subida Vale Oh Una mujer Como me gusta la mi Como me gusta la marina Oh dios mio Que perturbador Parece que esta haciendo otra cosa Se ha quedado con cara Mira Dios mio que porno se han pasado Eso es alemán casi Joder que pedazo de napia tiene aquí la amiga esta Vamos que te salvaré Voy a cambiar Vale uno Y otro Ah no Tu no eres tu ¿Qué? 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 Estaban patrolando el parámetro cuando el ataque se salió. Hemos tratado de salir de la distancia, pero han cortado nuestras comunicaciones. He estado luchando por mi vida desde hace tiempo. ¿Tienes una idea de qué tipo de enemigo estamos enfrentando? Creo que son los gatos. Los gatos no han visto fuera de la valla en casi 200 años. ¿Por qué están aquí ahora? Deberían venir para el becón. El sitio de digg está cerca, justo en ese río. Puede estar ahí. El lieutenant Olenko y yo vamos a cuidar de esto. Déjame venir conmigo, señora. El gato ha matado a mi unidad. Dime una oportunidad de irme. Si no es el área, comandante. Y podríamos usar el fuego extra. Solo no olvides quién está al mando. Marina está al mando. Sí, comandante. Dime las órdenes y les sigo. ¿Qué más sabes sobre el gato? Solo lo que recuerdo de la clase de historia en la escuela. Son sintéticas, no orgánicas formas de vida con programas de AI limitados. Creados por los corianos hace unos años. Están supuestos a ser una fuente de laboratorio. Pero se acabaron de volar a los corianos y llevaron a los exilio. Después de eso, se desaparecieron por detrás del Perseo. No nadie ha escuchado mucho de ellos desde entonces. Dime todo lo que conoces sobre el gato. Estaban haciendo algo de investigar aquí para extender la monoraila y expandir la colonia. Unas semanas atrás, hicieron algunos ruines de protéano. Y el gato. De repente, cada experto científico en la colonia estaba interesado. Eso es cuando nos trajeron para asegurar el sitio. No sé mucho sobre el gato. Pero escuché uno de los investigadores decir que esto podría ser el mayor descubrimiento científico de este siglo. ¿Qué pasó con los investigadores en el sitio de la diga? No lo sé. Estaban instalados un campo cerca del beacon. El 232 estaba con ellos. Tal vez su equipo funcionó mejor que la mía. Describa lo que pasó frente al ataque. Estabamos enviados un par de noches antes de la colonia principal para asegurar la zona. Parecía como una patrulla rutina. Hasta que los gatos nos subieron. Nunca sabíamos que vinieran. Dime todo lo que conoces del beacon. Estaban haciendo algo de investigar aquí en el distinto. Dime todo lo que... Imagina, no me preguntes sobre esto. No hay luz. Pero he visto un espectro de Turian alrededor aquí. No hay ningún Turian en Edan Prime. Ninguno que he conocido. No estoy seguro de que pudiera saber si uno era un espectro en cualquier modo. Si viste a este hombre, sabía. Tiene suficiente poder de fuego para limpiar la platoona. Llega, él está de nuestro lado. Lo siento. Como dije, no Turianos. ¡Suscríbete! Bueno, como habéis podido decir... El... Ah, mira, sí. Armas nuevas. Anda, esto no vale. Esto... Esto es para cambiar el inventario de las armas. Pistolas, escopetas... De momento se lo han mandado a un fusil asalto nuevo. Esto del Omnigel este... Es para abrir... Con puertas, cagas fuertes... Esas mierdas. Como el comodín. A la E, te quedas con las cosas y luego pues... Le das a la I. Aquí a la I. Y miras a ver si te han... Que te han dado. Ah, mira. Veis, me han mandado una Scorpion. Una... Una armadura nueva. Es esta. Cambiado. Es mejor la de la pava esta. Y también aquí en la munición... Aquí, eh. Aquí hay munición perforante de fase. Y dice lo que hace... Contra sintéticos, o sea, contra máquinas. O por ejemplo esta, que supera escudos pero baja el daño. De momento vamos a ponernos esta munición para la pistola. Vamos. Oh, Dios mío. Qué tétrico. Aquí empalada la gente. Mmm. Creo que queda otro. Subido de nivel otra vez. Madre mía. Qué rápido se sube de nivel al principio. Pues... Vamos a ponernos un poquito de... Pístolas y escopetas. Aunque ahora que lo pienso no sé por qué me he puesto en el fusil de francotirador. Porque al final vamos a subirnos alteración, lanzamiento. Seguramente también alzamiento. Escopetas al máximo. No creo que nos queden puntos para subir el fusil de francotirador. Bueno, ya veremos. Ajá. Caída la lingua. Vamos a subir primeros auxilios para curar. Y a Ashley Williams. Que es la que se incorpora. Vamos a subir al topelo del soldado. Que es lo que le da salud por segundo y mierdas de esas. Y le vamos a subir fusiles de asalto. Que además le desbloquea un poder. Mira, Ashley aquí. Ashley es este poder. Clear. Oh. Tirador. Aumenta la puntería con las pistolas. Oh, vale. Este es el sitio de desbloquea. El beacon estaba justo aquí. Debería haber sido movido. ¿Por quién? ¿Nuestro lado o el gas? Es difícil decirlo. Tal vez lo sabremos más después de ver el campo de investigación. Vamos a ir. ¿Williams? ¿Dónde está el campo? Está justo en la cima de esta ruta, arriba de las rampas. Madre mía. Marina está como amarga. Como cansada. Digo, ey, déjame ya en paz. Déjame vivir. Y quiero terminar esta misión e irme a la Normandía. A tomarme un té. Un café con leche. Unos churros con chocolate. Pone Marina. Nadie la entiende. Lleva toda la vida en el ejército. Y encima le han cortado el pelo. Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. Están aún vivos. ¿Qué ha hecho los zombies? ¡Zombies! Hasta en este pues. Vale, creo que este es momento para la escopeta. Coño, no te había empujado yo. Coño, ya. Hostia, pues no me ha dejado muy fino... Mirad la vida abajo. Ah, sí. Los minijuegos de anular puertas. Ahí está. Manuel. ¡Ja, ja, ja! Así que ese es Manu. Vale, vale, vale. Vale. Marina encontró a Manu y Manu está perturbado. ¡Miradle! ¡Está como loco! Joder, vaya entradas le han crecido a Manu en la cabeza. ¡Manuel! ¿Quién pone un personaje en un juego, Manuel? A ver si no encender. Manuel es bonito, pero para un juego español. Un juego de camioneros también. ¡Manolos! No, no. No, no, no. Si, si, yo te estoy escuchando, te estoy escuchando, caras. A ver, Nylus. El... El turiano este. Uy. Manuel tampoco... ¿Le ha dejado el LCD o algo? Manuel Joder ¿Qué le pasa a Manuel? Manuel Please Manuel ¿Qué le pasa a Manu? O sea, mente brillante INESTABLE Lo siento a Manu porque se están clavando en el juego Está inestable Está flameando El tema se ve también, Dios mío Marina, haz algo Marina, haz algo con Manu No Yo puedo callarlo Espera, espera Si, si, si LOL Toma Se lo estaba buscando Yo creo que no puedo despedirme de este video de mejor forma que esta Jajaja Marina Marina, se para triunfado ya en el primer gameplay de Mass Effect 1 Madre mía, chaval, nunca había visto esto, manda Rebeldía 9 Os juro que jamás había hecho esto Porque en todos los Mass Effect O sea, todas las partidas que jugaba Mass Effect O era neutral o era bueno Alguna vez hacía cosas malas, pero Madre chaval, lo que le acaba de hacer a Manu Jajaja La separ Marina Creo que nos vamos a pasar muy bien con Marina Marina cabrona En serio, yo creo que ya vamos a despedirnos de este gameplay Porque no hay mejor forma de cerrarlo Bueno, pues nada, Marina ya se ha quedado a gusto Con el hombre que se ha quedado aquí totalmente inconsciente De la hostia que la da En fin, chicos Ya... Para el próximo video seguiremos en esta misión Justo donde nos hemos quedado Vamos a darle a guardar Y espero que os haya gustado Porque desde luego Con la hostia final a Manu En el Mass Effect Manu no te ofendas, pero ha sido muy épico Marina tarda una tunda Nos vemos en un próximo episodio del Mass Effect 1 Con Marina sepa... Camorrista Hasta pronto, adiós ¡Gracias! 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 Marino